De Lucía Intervención presidencial por Bernardo Hernado Jaravillo. Las fiestas patoas tienen una especial significación en todos los países del mundo, en tanto conmemoran acontecimientos históricos de trascendencia nacional. Con su celebración se le honora la patria. En Colombia al 20 de julio se festeja el grito de la independencia, fecha simbólica de nuestra libertad y por ende de vital importancia. Diana Uribe dice, abro comillas, es la primera vez que nos pensamos como un posible país, es la primera vez que nos pensamos políticamente, que tenemos una idea sobre nosotros mismos. Para glorificarlo se estableció que en esa data se instalara el Congreso de la República a cargo del presidente, quien debe en ceremonia solemne dar inicio a la legislatura correspondiente. Sin embargo, en esta oportunidad el gobernante no solo hizo ganas de una nueva dosis de improvisación, sino que le añadió su ya conocida narrativa populista. Al momento de su ingreso recitó el capitorio, se echó en menos su tradicional acompañamiento desde la Casa del Arillo al Congreso, de las cúpulas de las fuerzas militares y a la policía su ausencia. Desearíamos interpretar su ausencia como una forma de protesta silenciosa, pero oblara por los continuos agravios y respetos de que se le ha hecho víctimas el presidente, que no por una parte de convocatoria. Se trataba de su primera instalación del Congreso como presidente de ejercicio. Lo mínimo que se esperaba de él es que preparara su discurso y consecuentemente llevase un escrito, como corresponde a la ocasión. Pero no llevó informe alguno y a cambio se extendió en su consabida narrativa. Como resultado de este actuar en el acto de instalación del Congreso, se asemejó a un evento de campaña que careció de solemnidad que merecía. Siempre el país está por esta fecha de la expectativa de reporte del presidente sobre su año de gobierno y sus planes para el siguiente periodo. Absoluto silencio al respecto. Al escuchar el desilvanado discurso con diversas citas y cifras, varias de ellas equivocadas, pudimos apreciar la soberbia y la arrogancia del mandatario. Se trata de rasgos esenciales de su personalidad que ya conocemos de sobra. También pudimos apreciar su escaso conocimiento en la situación actual que vive el país. En cuanto a la materia del discurso tenemos que se apropió del logro del control a la inflación que pertenece a la Junta Directiva del Banco de la República. Los aumentos en el precio de la gasolina que él impuso causan descontento general, y por supuesto esos incrementos sí resultan afectando la canasta familiar. La narrativa sobre la paz total, pilar de su gobierno, quedó completamente desvirtuada con los graves hechos de sangre que están apretando a buena parte del territorio nacional. Aún resuena en el oído de los colombianos el grito de un congresista tildándolo de mentiroso al decir que la guerra se acabó. Desde luego el conflicto sigue y la noción de guerra demuestra la ignorancia supina del gobernante. Ésta sólo será entre estados. A la fecha durante el gobierno Petro se han producido 53 masacres con 173 víctimas, sin incluir las del 20 de julio, que se dice fueron 30 en el Caquetá, en límites con Putumayo. Las imágenes son terribles y provocan angustia y tristeza. Sus autores, el Frente Primero de las FARC en su disputa por territorios focalórios de la región. El narcotráfico se ha hecho con el control de buena parte del país. El tema energético y la defensa del medio ambiente se concretaron a temas como la fabricación de paneles solares. E inentendible, además inoportuna, resultó la defensa de la cuestionada ministra Irene Vélez. ¿Y qué decir del anuncio del presidente al pretender dialogar con el tirano Ortega? Mientras no se cuente con un nuevo tratado con Nicaragua, ratificado por las partes del presidente se aprecia, carecerá de legitimidad para impulsar este diálogo con quien arrebató a nuestra patria parte de sus madres y pretendió obtener aún más. La mención a la finca de José Pérez La Jorí fue una burla grotesca de cómo se alimentan las vacas. Parecía invocando la canción de la casa en el aire. El anuncio, que solo lleva 3.000 hectáreas compradas de tierras productivas de los 3 millones que hijo adquiriría, demuestra la improvisación y falta de estructuración en proyectos que expresó eran prioritarios. ¿Es cierto el anuncio de terminar los controles de precios que tanto mal causan a la economía colombiana? Debemos señalar que es positivo liberar las tarifas de los peajes, que ya le han costado al país más de 800.000 millones, valor indicado por el ministro William Camargo desde que se decretó su congelamiento mediante el Decreto 050 de 2023. Un completo desastre es la medida que comprueba el manejo irresponsable de las finanzas y que ha convertido a los concesionarios en acreedores de Estado. Con sobranza razón, del columnista Carlos Echavarría, formula tres rigorosas preguntas. ¿Se realizará una nueva partida presupuestal cargada al Ministerio de Transporte para cubrir la deuda acumulada? ¿El gobierno adquirirá una nueva deuda con entidades nacionales o internacionales para pagarle a los concesionarios? ¿Esa deuda adquirida por el congelamiento de precios de los peajes tiene previsto el pago de intereses por mora? Esperemos conocer sus respuestas. En fin, lo único rescatable fue el permanecer en el recinto escuchando la respuesta de la oposición, que propiamente no tuvo el trato de réplica porque, de haber lucido, le han debido conceder el mismo largo tiempo de la intervención presidencial en la instalación.